dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo qué es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para así que haré porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar me da vergüenza ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero cuánto debes a mi amo él le dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 después dijo a otro y tú cuánto debes él dijo 100 medidas de trigo él le dijo toma tu cuenta y escribe 80 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de los hijos de luz y yo les digo ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten les reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fueron fieles quién les confiará lo verdadero y si en lo ajeno no fueron fieles quién les dará lo que es suyo ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no pueden servir a dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él entonces les dijo ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres más dios conoce sus corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de dios es abominación la ley y los profetas eran hasta juan desde entonces el reino de dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido adultera había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez también había un mendigo llamado lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a abraham y a lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre abraham ten misericordia de mí y envía a lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y abraham le dijo a moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán más abraham le dijo si no oyen a moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos dijo jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos más hay de aquel por quien vienen mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos miren por ustedes mismos si tu hermano pecara contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecara contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento perdónale dijeron los apóstoles al señor aumentanos la fe entonces el señor dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza podrían decir a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y les obedecería quien de ustedes teniendo un siervo que hará o apacenta ganado al volver el del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa no le dice más bien prepárame la cena síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado digan siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea y al entrar en una aldea les salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo vayan muéstrense a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de dios le respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque he aquí el reino de dios está entre ustedes y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del hijo del hombre y no lo verán y les dirán el o aquí o el o allí no vayan ni los sigan porque como el relámpago que al fulgural resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda tomarlos y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás acuérdense de la mujer de lot todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que pierda la vida la salvará les digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dijeron donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas también les refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oigan lo que dijo el juez injusto y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles les digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propicio a mí pecador les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron más jesús llamándolos dijo dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de dios de cierto les digo que el que no recibe el reino de dios como un niño no entrará en él un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna y jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo dios los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios y los que oyeron esto dijeron quién pues podrá ser salvo él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para dios entonces pedro dijo he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido y él les dijo de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna tomando jesús a los doce les dijo he aquí subimos a jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado le matarán más al tercer día resucitará pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía aconteció que acercándose jesús ajérico un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba jesús nazareno entonces dio voces diciendo jesús hijo de david ten misericordia de mí y los que iban delante le reprendían para que callara pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí entonces jesús deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo qué quieres que te haga y él le dijo señor que reciba la vista jesús le dijo recibe la tu fe te ha salvado y luego vio y le seguía glorificando a dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a dios